Regresamos con este objeto volador no identificado que han captado volando cerca del volcán Popocatépetl en México. Se trata de esta esfera luminosa, metálica, que testigos dicen hizo maniobras extremas imposibles para cualquier aparato volador conocido. Después de varios minutos volando cerca del cráter, el extraño objeto desapareció a la velocidad del rayo. Esta no es la primera vez que aparecen misteriosos aparatos volando sobre el coloso, como si absorbieran energía desde su interior.